Y estas son imágenes del Teatro de Mariupol, captadas por un dron del Teatro de Mariupol en Ucrania. Así se encuentra ahora ese edificio que fue bombardeado por Rusia el pasado 16 de marzo. Era el refugio de cientos de familias con niños. Las autoridades ucranianas calculan que al menos 300 personas murieron en ese ataque. Es lo que ha quedado de ese edificio, lo que nos muestra este dron. Los combates en esa zona, en el Donbass, son cada vez más intensos. Muchos temen que Rusia lance una gran ofensiva de manera inminente, pero de momento el ejército ucraniano resiste. En algunas ciudades como esa que veíamos como Mariupol, un equipo de televisión española está en Dnipro. Víctor García Guerrero, ¿cuál es la situación ahí? Aquí en Dnipro la preocupación va en aumento. Rusia atacó ayer el aeropuerto, que ya había bombardeado el pasado mes de marzo. Y hoy Moscú ha explicado por qué quería destruir un sistema de misiles de defensa antiaérea de tipo S-300 que el Kremlin asegura que le ha facilitado a Ucrania un país europeo. La semana pasada Eslovaquia confirmó que había facilitado este sistema a Kiev. Además, según el New York Times, citando a fuentes del espionaje estadounidense, las fuerzas rusas se estarían concentrando para intentar lanzar una ofensiva precisamente contra Dnipro, que es un importantísimo nudo de comunicaciones y una de las principales ciudades de esta parte del país. Pero no se trataría de una ofensiva inminente, porque las tropas rusas todavía se están concentradas a unos 200 kilómetros de aquí. Y además habría que tener en cuenta que, según las autoridades locales con las que hemos hablado esta mañana, esta ciudad cuenta con tres anillos de defensa y además tiene una población de alrededor de un millón de habitantes. Por lo demás, las fuerzas rusas siguen castigando con mucha dureza Kharkov, se dirigen también hacia Slovyansk, que es donde empezó la guerra del Donbass de 2014 y cuyo control sigue siendo clave, y prosiguen los combates en una devastada Mariupol. La OTAN ha entrenado bien a los ucranianos, pensé que la conquista sería más rápida, reconoce este hombre que lucha del lado ruso. Moscú lanza este otro vídeo del rescate y evacuación de civiles ucranianos que viven en sótanos desde hace semanas, aunque no especifican a dónde los llevan. El presidente Zelensky ha denunciado en varias ocasiones que los conducen obligados a Rusia. Hoy, en su discurso en Corea del Sur, ha advertido de que hay decenas de miles de fallecidos y que no tienen medios para seguir defendiendo Mariupol si no reciben más armamento. En la parte de la ciudad bajo control ucraniano, reparten ayuda humanitaria desde este centro comercial en el que se concentran centenares de personas que huyen de los continuos bombardeos. Aquí, en el centro de Mariupol, creemos que la población está más protegida de ataques mortales, asegura un responsable político. Los vecinos que no pueden llegar hasta allí reciben agua porque no hay suministro, tampoco de luz, desde hace más de un mes. Los analistas creen que el presidente Putin quiere hacerse con el control total del Donbass antes del 9 de mayo para presumir de su logro en el desfile previsto en la Plaza Roja para conmemorar la victoria soviética sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva en el este de Ucrania ha transformado Dnipro, de Ciudad Segura, en vía de escape para refugiados. Como Vera, que espera un autobús para llevarla a Bulgaria junto a su hija y su nieta. Y se emociona cuando nos cuenta que lleva dos semanas sin saber nada de su hijo, soldado en el frente del Donbass. Apenas terminamos la entrevista, otras mujeres se nos acercan y nos piden que nos vayamos. No entendemos lo que dicen, pero se distingue con claridad la palabra Kramatorsk. Solo se tranquilizan cuando les prometemos que no daremos detalles de dónde se encuentran. Margarita nos explica que tienen miedo de que se sepa la ubicación de la parada de los refugiados y que les disparen, como a los de Kramatorsk, donde un misil mató el viernes a más de 50 mujeres y niños. De Kramatorsk, precisamente, han llegado este hombre y su esposa. A Nipro han llegado personas que proceden de ciudades que han sufrido mucho más las consecuencias de la guerra que esta importante capital a orillas del río Nieper. Aquí, a pesar de las constantes sirenas de la alarma antiaérea, se sienten más seguros. Estas chicas son de Nipro y han venido a ofrecer abrazos a la gente que hace compras o pasea por el centro de la ciudad. Dicen que quieren hacer a la gente feliz, mientras las sirenas advierten de que la guerra se acerca.